¿Cómo se presenta la reestructura de Fuerza Coahuila? Y el Secretario de Seguridad así me lo ha manifestado. Tengo la agenda un poco apretada y lo quiero acompañar con informes de alcaldesas, alcaldes, tomas de protesta, desfiles navideños y demás. Pero vamos a intentar que sea antes de que finalice el año. Faltaría ya nada más darlo a conocer a la opinión pública, cuáles serían las nuevas formas de trabajo y los nuevos alcances de la policía estatal. Hay la posibilidad de que cambie de nombre. Tenemos una nueva imagen y que la vamos a presentar en estos días. ¡Gracias!